Libro de Hicca traducen ahora, la traducción del Distine Preston, Distine. Reconocimiento. Mi esposa, Lucía, ha confirmado el permiso de derechos de autor por una llamada telefónica que el señor Jean-Luc Rivera, el editor de la Gaceta Fortene, hizo en su nombre. Mis gracias especiales son, por lo tanto, debido a Lucía y este mensajero. El libro de Hicca es de una tradición que se transmite de una generación a otra en España, y de lo que se cree que es un manuscrito original en arameo que fue traducida al árabe, el griego, el latín, el español antiguo, y el francés antiguo. La versión francesa probablemente derivado de una versión árabe que encontró su camino de regreso en español, francés y luego en 1830. Lysiane del Sol, el propietario del documento, declaró a Jimilieu que había sido propiedad de su familia por generaciones. Ella tenía un árbol genealógico que se remonta a un cierto rey marsile, un enemigo árabe llamado de Carlo Magno en la Chanson de Roland, la Canción de Roland. Este antiguo trabajo es una de las primeras historias en prosa escritos en la lengua francesa en la época medieval. Lysiane afirmó que un cierto Ismail Ben-Hassan, un poeta árabe, fue también uno de sus antepasados. España era, por supuesto, conquistado por los árabes. Era conocido en la familia de Lysiane que el manuscrito original no era medieval, pero más antiguo, y que de hecho, fue escrita en arameo en finas láminas de oro. Es una de las lenguas de algunos fragmentos del libro de Enoch descubierto en Qumran, y la lengua hablada por Jesucristo, hace dos mil años. El texto francés es poético, y su estilo que recuerda a la Biblia. Tiene algunas expresiones tales como, y he aquí como los de la Biblia, y el libro de Enoch. Hay paralelismos entre estas obras religiosas, y el manuscrito. Por lo que en los estados francés maestro de los maestros, que podrían haber utilizado la expresión señor de señores, como en el libro de Enoch, pero han elegido la opción más cercana literal. El término maestro, también se ha utilizado en el egipcio Tablas Esmeralda de Tot, que parece contener declaraciones paralelas. Los números en frente de cada apartado no están en el origen francés. Los he añadido a presentar a mi traducción de un sistema numérico de referencia similar a la utilizada en la Biblia. La importancia de este manuscrito, consiste en el hecho de que su historia de amoríos entre dioses del cielo y mujeres nacidos de la tierra, es paralelo a los matrimonios mixtos mencionados en Génesis 6 entre los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. El documento es un testimonio en el que Jicá, afirma que era el nieto de un ser alado extraterrestre que tenía dominio de toda la tierra en una época de decrencia. Jicá, que es el autor del manuscrito, se aparta de su tierra natal antes de su destrucción por un velo de agua. Él no dice cómo se llamaba, pero parece bastante claro que era la legendaria Atlántida. Veremos que la tierra en la que se establece a continuación, puede ser identificado como Egipto. El manuscrito de Jicá es el legado de una regla antediluviana que afirma ser el nieto de Samirsa Rookat-Lelioin, un iniciador que había venido de lejanas estrellas a enseñar al hombre en la línea 11. Lo que se dice de Samirsa, el gran iniciador, es que él no decidió regresar a su casa planeta de alguna parte distante del espacio profundo, como él eligió permanecer en la tierra. Se afirma que algunos de sus compañeros permanecieron con él. El término francés utilizado para el espacio era el cielo, le ciel, y el término que se utiliza para el mundo en casa, que él eligió no volver a la tierra, pero en el sentido de planeta. Elioim es un término que recuerda a Elohim, el término hebreo traducido como Dios en Génesis, pero con una ortografía del término griego Helios, que significa Sol, tal vez, porque el artículo es parte de una tradición solar. La cuenta indica que los hijos del Sol eran no es de este mundo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo hizo una reclamación, utilizando la misma frasiología, pero se entiende generalmente en teología en el sentido de no es de este mundo material. Al salir de este documento es la información que Jika nació de Jimquí, el hijo de Samirsa Roucatlelioim, un dios alado extraterrestre, que había venido de lejanas estrellas a enseñar a los hombres. Samirsa era, por tanto, abuelo de Jika. Como Hércules en las leyendas griegas y Gilgamesh, en los sumerios, Samirsa es retratado como un ser semidivino y un hijo del Sol. Se nos informa de que antes de la llegada de los instructores extraterrestres, la Tierra estaba poblada por una raza indígena que ya poseía un gobierno, como se ha dicho de los titanes. Cuando la mayoría de estos iniciadores regresaron a su planeta de origen, Samirsa Roucatle decidió permanecer en la Tierra debido a su relación con Ofala, la hija de un maestro de toda la Tierra habitada. Sin embargo, Samirsa se hizo cargo de la regla de toda la Tierra habitada. Ofala pertenecía a una raza de Tierra de origen que Jika llamaba perverso. El matrimonio de Samirsa Roucatle con Ofala es paralela a la de los seres divinos con Atlantes nacidos de la Tierra, o titanes. Es un momento en que dos razas comparten el mundo entre sí. Ofala dio a luz a un hijo que no tenían alas como su padre, Samirsa. Este hijo fue llamado Jimki. Era el padre de Jika. Samirsa había construido la gran pirámide que sostenía el Templo del Universo. En los primeros días era un templo prohibido a la raza perversa, y en su interior había una cámara sagrada, donde toda la sabiduría que avanzaba en la ciencia divina. La pirámide fue llamado el Rok que domina. Sacerdotisas nacidos de la Tierra de la Carrera oficiaban en este templo, como los dioses del cielo compartieron con algunos de entre la raza indígena. La razón Jika llama a sí mismo maestro, es que él heredó el título de su padre. Él heredó el dominio sobre los poderosos de la raza perversa, y, como consecuencia, que se inclinaron a él. Pero entonces, llegó la tragedia. La carrera perversa más acró a los bebés que los hijos del sol tenían de sus asuntos con las hijas de los hombres. Jika menciona las convulsiones cataclísmicas que sumergió su tierra natal por un velo de agua. Se fue antes de que se llevaron a cabo, y llegaron a una ciudad más allá del océano, donde se practicó la momificación. Se refiere a una vez en su vida, cuando tenía 700 años de edad. En la historia de Jika, los dioses del cielo son de ensueño, y la carrera del hombre se presenta como perversa, impía, cegado en espíritu, y bárbaro. Los hombres nacidos de la Tierra tienen ninguna consideración por sus compañeras. Ellos tratan a sus esposas como esclavos, y violan la ley de la Trinidad decretado por los dioses del cielo. El hecho de que el hombre nacido en la Tierra tenía más de un hijo con más de una mujer, e incluso las criadas de sus esposas, ya que eran poligamos, fue considerado como decadente por los hijos del sol, sino que se convirtió en inferioridad numérica. La carrera perversa, reveló y creció en número. A continuación, los divinos hijos perdieron el control, porque eran menores en número. La carrera perversa se puso celoso, porque sus gobernantes, los hijos de las especies reales, vivían mucho más tiempo, por lo que representa para exterminar a los descendientes de los dioses del cielo, tenían con las hijas de la raza perversa. En un periodo de decadencia, bajo la gobierno de un gran príncipe, la raza perversa, se hizo cargo de la casa de los hijos de los dioses. La carrera perversa extermina los híbridos y crea una ley de las especies que se encuentra en el libro de Enoch como una ley divina que prohíbe los matrimonios mixtos con los hijos del cielo. De acuerdo con esta ley Enoch existía en la generación de su padre, Jared, hay dos tipos de los vigilantes de Enoch. Un grupo ser y sé que se han corrompido en la tierra, ya que entró en relaciones con las hijas de los hombres como los hijos de los hombres, tomando para sí esposas. Este es el escenario de menor importancia y que puede reflejar una visión que es más reciente que la época de los vigilantes del otro grupo de los vigilantes son parte del escenario principal en el que se les critica por haber corrompido a la tierra. Enoch parece haberlos mezclado y poner los dos grupos en la misma bolsa, ya que eran extraterrestres. Enoch nos dice que el cielo envió arcángeles para unirse al grupo que ha corrompido la tierra, sobre todo porque los secretos que había revelado dieron lugar a una desviación de poder. En el siglo XIX, los estudiosos reconocen que los hijos de Dios de Gensis VI, que eran paralelos a los de los vigilantes, eran divina y angelical debido a la utilización del término Benia Elohim en cualquier otro lugar en el Antiguo Testamento. Se vuelven a crear un dilema que se había olvidado debido a que los vigilantes del DENOC fueron retratados como el mal. Ellos nunca se resuelven porque no se dieron cuenta de que había una diferencia entre los dos grupos de los vigilantes. Se puede haber surgido en el desciframiento originales. En esta historia, los dioses del cielo se convierten en las víctimas de la raza bárbara, perversas e impías nacido en la tierra. Antes de que se sumerge la tierra natal de Jicá, su amada es secuestrada y atada en matrimonio a Amon en un ritual descrito como que implica el consumo del agua sagrada del bien. Se dice que este ritual debe ser obligatoria como una promesa de matrimonio, pero la sagrada agua es una metáfora para el uso del fuego sagrado que desciende de la divina presencia de Dios. En comparación aquí para un pozo, durante el acto sexual, Jicá describe, de hecho, que su amada fue arrojado violentamente al lecho nupcial de Amon y violadas. Después de esto, Jicá admite que ha perdido el corazón de un hijo divino, ya que se ha convertido en implacable. Jicá quiere vengarse de la raza maldita. Será su caída. Él será atrapado en la rueda de las reencarnaciones. Al igual que Noé, que escapa a la inundación con los miembros de su familia, Jicá se refugia en otra tierra antes de que su mundo es destruido por el agua. Jicá habla de una señal en su carne, como si tuviera conocimiento de la genética. Se une la bondad de los genes de los hijos del cielo. Se pone en marcha una serie de causas y efectos de sus reencarnaciones a tomar forma en el futuro mediante la palabra hablada y formas de pensamiento mentales. Se alude a la utilización del tercer ojo y la magia para llevar a cabo la materialización de las circunstancias deseadas. Esta práctica tiene un paralelo en la teología de Memphis en el comunicado que cada palabra divina fue hecho por medio de eso, que fue considerado por el corazón y mando por la lengua. Esto refleja la idea de que los pensamientos estaban tomando forma, que las situaciones podrían ser mandado a cristalizar, y que las palabras descuidadas podrían resultar con retribución kármica en el futuro. Situaciones nacieron de las alteraciones de la voz divina que los egipcios llamaban lengua. En el exilio, el último de los dioses del cielo, finalmente, rechazan sus leyes originales bajo el príncipe de la regla de la tierra. ¿Hiká no? Pero acepta ser padre de un hijo con la hija de este príncipe. Es a partir de esta última la que sigue una genealogía en la que el autor del manuscrito Hiká afirma que reencarna en cada Hiká nacido de la cuarta generación. Él afirma. Siempre ha de nacer de mi propia sangre, en la cuarta generación, en los renacimientos de la vida. Todavía estaba vivo en el momento de un hijo nacido de la tercera generación era un adulto. Hiká tiene algo en común con Hermestris Megisto, que conocía a sí mismo como tres veces grande. Esto parece significar que recordaba a dos de sus encarnaciones anteriores. La primera fue Hermestotet. De acuerdo con los egipcios, fue el inventor de la escritura, el autor de los escritos teológicos y mágicas, así como un profesor de ciertas técnicas secretas que fueron enseñados y utilizados en los templos. Además de la similitud evidente que los antepasados alados de Hiká tienen con los ángeles del cristianismo, un paralelo del este de Hiká es cierto Jyotisa, un personaje legendario cree que ha sido uno de los siete hijos de Manu. Jyotisa ha sido identificado como Urano, el primer rey de la Atlántida. Urano también significa cielo en griego. Urano precedió a la regla conocida por los griegos como Cronos, y como Saturno a los romanos. Jyotisa es una palabra sánscrita que significa de origen del Himalaya señores de la luz, que está vinculada a seres de luz, como los de Basideidades. En el sentido esotérico que significa la luz interior del espíritu. Jyotisa también es uno de los muchos nombres de Brahma. El Jyotis fueron mencionados como los maestros de la astronomía en los Puranas Matsya. De acuerdo con una leyenda relativa a la Jyotis, Jyotisa dio a luz a los titanes que lo mutilados. Esta mutilación simbólica parece corresponder a la exterminación de la progenie de los matrimonios en el manuscrito de Jyotis. Se ha dicho de los titanes que procrearon sexualmente cuando creación por lo hayan tomado se lleve a cabo en un tiempo primordial. La edad de Jyotis encaja bien en este momento de la mutación como el texto. Se refiere a la aparición de un símbolo fálico cuando los hombres fueron minimizadas en la carne y en el espíritu cegados. Una declaración alude a una conexión entre los nombres de Adán y Dama. Este último habría sido un nombre antiguo para el ser sintiente que ahora llamamos Tierra, o Gaia, y el poder del sonido. Que una raza de seres en un proceso de degeneración utilizado podría haber producido una mutación, así como la reproducción sexual. Jika de hecho afirma. En aquellos días, la tierra se llamaba Adama. Sus hijos recibieron una señal de decadencia, el falo de Adama, y el Adán, nació de las alteraciones de la lengua divina. Los estudiosos han sospechado el nombre de Adán está en conexión con la tierra que Génesis Estado-Sombre fue creado a partir de El manuscrito de Jika Jika En esos días, los dioses vinieron a la tierra. Samir Saroukat Lelioim era su líder. Llegaron de aquellas regiones que no son de este mundo, para enseñar a los hombres. Tan pronto como llegó el momento de hacerlo, regresaron, pero Samir Saroukat Lelioim no lo hicieron. Él estaba enamorado de la hija del rey que le había dado un hijo. Algunos de sus compañeros se quedaron con él. Se convirtió en el maestro de la totalidad de la tierra habitada. Fue él quien construyó la gran pirámide que sostenía el templo del universo, para rendir homenaje al sol que era el signo de la carrera. Y he aquí, en aquellos días ya lejanos de los hijos del sol, que era el más poderoso entre los más antiguos de la nación y de la carrera, así como el símbolo maestro y la vida de todos los poderes. El nombre de mis antepasados evocó las majestuosas alturas de las cuales se transmiten torrentes impetuosos. Yo era la primera piedra de la roca que domina. Y he aquí, el metal noble brillaba en las paredes de mi residencia, en los jardines colgantes de los cuales había canto de los pájaros. Mi nombre era Jika y mis ojos, tallado en la magnífica bóveda del cielo, podría soportar el resplendor de esplendor de Dios sin ningún esfuerzo, porque he aquí, el sol paternal provisto para nosotros en abundancia. A pesar de mi frente estaba adornado con los jóvenes, que ocultaba la ciencia de los ancianos. Yo fui el que profetizó la noche oscura del mundo y de las abominaciones de la raza impía. Y he aquí, tuve acceso al templo prohibido, la cámara sagrada, donde toda la sabiduría que avanzaba en la ciencia divina. Yo era el maestro, y también un maestro. Y mira, en este tiempo remoto, dos razas de hombres compartían el mundo entre sí, la de los hijos del sol, divina y pura, pero en declive, y la del hombre, empequeñecidos en la carne y en el espíritu cegados. En aquellos días, la tierra se llama Adama. Sus hijos recibieron una señal de decadencia, el falo de Adama, y el Adán nació de las alteraciones de la lengua divina. Nuestros amantes eran reinas. Se dieron a luz en la alegría de una hija sólo en su imagen perfecta, o para un niño varón sólo en la imagen y semejanza del hombre. Y el hombre también era el rey. Esa fue nuestra ley sobre la base de la divina Trinidad principio. Nuestros amores puros entre los puros no debían ser concebidos fuera de la inefable Trinidad. La estrella paternal, amante de la Madre Gloriosa, le hizo fértil, con la única vida que es la vida a lo largo de todos los universos. En aquellos días, los hijos de los dioses entraron en su agonía, el sol pierde en su brillo y que limitan sus dones. Y he aquí, la aparición de la señal de la bestia. Éramos un pueblo de raíz noble, pero poco difundida. La parte privilegiada del mundo que fue nuestra cuna se convirtió en nuestra tumba, en el día notado como el que cuando todo iba a morir bajo el sol. En aquellos días, los hijos de los hombres eligieron a algunos compañeros de entre las hijas de su raza. Y ellos dijeron, Estas son nuestras mujeres. Se casaron, de acuerdo con sus leyes, por medio de rituales públicos. Y mira, sus esposas se convirtieron en sus sirvientes y sirvientas de sus esposas también se convirtieron en sus esposas. Y esta raza perversa aumentó en su violación de la ley del principio trinitario, a pesar del dolor de la maldición, porque esto es lo que sucedió, que procreó en número y que se vieron desbordados por sus números. Entonces los hijos de la raza impía alimentaban el deseo de exterminar a los hijos divinos del sol. El odio apareció al mismo tiempo que la disminución de la luz. De hecho, la estrella paternal se convirtió en amarillo, las cosechas se empobrecieron aún más, y la mayoría de la gente tenía que realizar trabajos degradantes. Entonces Cardo y Sarzas crecía cada vez más en la tierra de los dioses y de Vallico atragantó el grano sagrado. Había árboles sin fruto, las plantas sin flores, y también el veneno y el mal se produjo. Y he aquí, la raza real se extinguió en la decadencia de sus costumbres divinas. La sombra de la muerte estaba sobre ella y sus días se truncó, mientras que la fuerza de la vida se hinchó la carne de los hijos de los hombres. Luego lejos hizo mi voz a difundir la esperanza de la resurrección en la hora anotado como el que, cuando cada cosa extinta debería aumentar de nuevo bajo el sol en la gloria de la vida. Porque he aquí, el monarca divino de la luz siempre restituye a todos sus huesos, carne y respiraciones por todas las vidas de la vida. Pero los hijos de los dioses llegaron a lamentar delante de mis murallas, en señal de socorro. Ellos no beben de los manantiales de consuelo puras, y sus almas fueron atormentados por la angustia. A continuación, el templo sagrado fue entregado a la raza perversa. Sus hijas adoraban allí la imagen del hombre y la iniquidad. Santuarios fueron teñidas con la grasa repugnante de los sacrificios y de la sangre de carneros de sacrificio. Y he aquí, yo era el más poderoso de la carrera, el último de los más antiguos, Jikaoris, hijo de Jinki, y mis hermanos eran, también, Nase de Jinki, este último, hijo de Samirsa Roucatlelioim, la que había venido de las estrellas lejanas a enseñar al hombre. He aquí, había, sin embargo, no vuelto a la tierra fértil de sus antepasados porque había encontrado el amor con Ophala, la hija del maestro de toda la tierra habitada. Ophala le dio un hijo. Él no tenía alas como su glorioso padre. Y he aquí, Samirsa, el gran iniciador de la otra raza, se ha unido a la hija del hombre porque ella era hermosa, y repudió la tierra se encuentra en algunas partes distantes del cielo. Algunos de sus compañeros se quedaron con él. Y he aquí, se convirtió en el maestro de toda la tierra habitada. Él fue el que construyó la gran pirámide que sostenía el Templo del Sol durante su vida. Fue llamada el rock que domina. Y he aquí, la historia de mis padres, hijos del Sol, es el siguiente, porque, yo, Jika, hijo de Jinki, la mañana de su raza y de su sangre, fundó la maravillosa ciudad de Ophalir, en honor a Ophala, su amante, y bebió del agua del pozo sagrado. Nadie me acarició, ninguna ley me obligó a volver a casa de mi padre y el más alto entre los poderosos de la raza perversa inclinado en el polvo frente a mí. Porque he aquí, yo era la primera piedra de la roca que domina, el maestro, y el símbolo viviente de todo poder. En esos días, las hijas de los hombres todavía estaban llegando a las camas de los hijos del Sol, y los hijos del Sol los conocían en la dicha de la carne en los caminos de su raza. En estos días no había unidad. Y he aquí, la unidad se extinguió con la especie royal. Y las hijas de los hombres, en el desdén de los hijos perversos, sus hermanos, fueron en busca de las maravillas de la carne en las camas de los hijos de los dioses. Y las hijas de los hombres, en violación de la ley del principio trinitario, estaban dando a los hijos de los hijos de Sol para una carrera que aún era hermoso y bueno, famosos gigantes tan hermosa como la estrella divina, antes de ser sumergidos por una vela de agua. Y mira, los maestros de la raza maldita temían que los hijos de la fuga Sol, en sus descendientes, a partir de la sentencia de muerte que es el destino de todas las personas de todas las edades y todos los mundos. Así, los de la raza perversa se reunieron en el templo de la ciudad baja con hombres y mujeres jóvenes. Se promulga la ley de las especies, y las hijas de su propia sangre, que se mantuvieron lejos de los hijos de los dioses, fueron castigados a través de sus hijos varones, ya que fueron ejecutados inmediatamente. Como resultado de la sangre derramada, hubo un grito de rebelión en el mundo, y el hombre se convirtió en el enemigo del hombre. Algunos niños varones que tenían su corte de garganta fueron enterrados en tierras altas. Los inocentes fueron masacrados en todos los reinos de la raza corrupta, porque esos inocentes han nacido de nuestros asuntos. En esos días, las hijas de los hombres lacerados sus rostros en la profundidad de su dolor. Las hijas de los hombres lloraban sin cesar alrededor de mis paredes. Fui a ellos para apaciguar a sus tormentos con palabras de consuelo. Y he aquí, yo no era uno de los que habían engendrado un hijo con una de las hijas de los hombres. Ninguna de ellos, si las madres o niños, se vengó. Sin embargo, no había falsificado un metal impuro. Nosotros no afectar a cualquier persona con intenciones asesinas. Nuestros caminos eran silenciosas. Atna, una hija del hombre, recogió, el cuerpo de, un niño pequeño entre los numerosos cadáveres alrededor del templo sagrado. Y he aquí, los jóvenes eran la hermana de Atna, y ella fue a una edad cuando los pies están desatados para establecer una conexión virgen. Ahora, he aquí, el niño virgen había vuelto la luz eterna, por la espada asesina, con el compañero de sus juegos apenas núbiles. Y he aquí, éste había perdido la vida en la matanza, mientras que la protección de ella. Mi corazón sangraba lágrimas de sangre de la virgen en la agonía de mi aflicción, y para el joven a pesar del anatema determinada sobre Atna, la hija del hombre, por mí mismo, Jika, hijo de los dioses. He aquí, ésto se debía a Atna había denunciados Baa, mi amado, a los hombres perversos de la raza maldita. La carrera condenados a continuación, había tomado la primogenitura. Sin temor a que elevó la espada para atacar a sus hermanos divinos, pero no atacar las paredes de mí. En aquellos días, todavía compartimos el Templo del Sol y la Sacerdotisa del Fuego utilizado para encontrarse conmigo allí en la entrada de la primera cámara delante de Atna. Atna, que era su compañera, era una sacerdotisa en el Templo del Sol. La ley de especies había sido incapaz de desatar nuestro yugo, y Spaa, mi amada, hija del hombre, la más bella entre las vírgenes de esa carrera, no tenía miedo en mi presencia porque, he aquí, estaba Jika, hijo de Jinki, siendo esta última la, hijo de Samir Saroukat Lelioim, la primera piedra de la roca que domina. Entonces, juramos por la estrella ancestral y la eternidad no avergonzarse de ella. Juramos por nuestras vidas y nuestra sangre que no tendría ninguna progenie en ningún sitio, ni en cualquier momento, en las edades antes de la carrera divina se plantearía de nuevo bajo el sol. Y he aquí, en nuestra residencia padres, llegué a Spaa, mi amada, mi puro. Y mi amada estaba conmigo en la dicha de la carne en los caminos de mi carrera. Y he aquí, no había ningún niño traicionar el secreto de nuestras pasiones divinas, ya que como siempre en tiempos de maldad, Spaa, mi amada, mi puro, se convirtió en estéril, porque todos los pensamientos de los hijos del sol fueron tomando forma. Entonces Atna, mi compañero, y una hija del hombre, se puso celoso. Los tormentos del amor habitada su corazón y su alma se perdió en la noche. Atna fue al templo de la ciudad baja y habló en contra de Jika, o Oris, la primera piedra de la roca que domina. Y he aquí, hablaba contra Spaa, la hija de la más alta entre los poderosos entre los hombres de la perversa carrera. A continuación, los poderosos y los antiguos temblaban en sus corazones. Y he aquí, Amon, el más cruel de nuestros perseguidores, proclamó un edicto contra mí, porque Spaa, mi amado, la había despreciado. Y he aquí, en aquellos días, dirigidos por Atna, Amon reunió Spaa, mi amado, en frente de la fuente de agua pura en la que se vio obligado a beber el agua sagrada de la fuente, y se unió a ellos. Entonces mi amada fue tomada de mí, y ella fue lanzado como una presa sobre el lecho nupcial de Amon, hijo de su carrera. Ella se convirtió en su compañera. El alma de mi amada estaba en rebelión debido a su vergüenza. Y Atna, en la alegría de su triunfo, colocado en la herida de la Hiel de su traición. La felicidad se lavó fuera de mi corazón con mis lágrimas. Luego se convirtió en el enemigo más feroz de la raza corrupta. Hice un juramento a la cara de la estrella paternal desgarrar mi amada desde la cama vergüenza, no importa cuánto tiempo tomaría, y por mucho que esto sería. Y he aquí, también hice un juramento para golpear a la mujer culpable de traición, porque había perdido el corazón de un hijo divino. Yo tenía el corazón de un hombre que fue endurecido por el dolor, y un hombre así tiene ninguna inclinación al perdón. Entonces tomé Atna en mi casa con todos los artificios de amor. Y he aquí, se convirtió en mi amante en violación de la ley de las especies. Y he aquí, le hice esclavo de los placeres de la carne en los caminos de las costumbres divinas de los hijos del sol. Y he aquí, le envié lejos de mi vista, y la abandoné a sus sentimientos de remordimiento por los tormentos de sus días y sus noches incendiados. Entonces, yo, Jika, hijo de Jinki, hijo de Samir Saroukat Lelioim, el dios alado que vino de un mundo entre las estrellas, yo, el más poderoso entre los altos sacerdotes de la fundición, declaró una condena, literalmente, llevaba una condenación sobre mi cabeza. Le dije, ¡ay de vosotros, Atna, la hija del hombre, porque se han denunciado mi amado! Y en el exceso de su dolor, Atna cayó como muerto delante de mí. Porque he aquí, y, Jika, dije, ¡ay de vosotros, sacerdotisa del Templo del Sol! Y nunca se olvidará de todas las vidas que vive, a lo largo de todas las razas y lugares, el amante divina, el hijo de los dioses. Todos los pensamientos fueron de hecho tomando forma. Yo no tenía ninguna piedad por su amor a pesar de que era grande y poderoso, que tenía desprecio por él. Y así, la mujer que había traicionados va a, mi amada, mi paloma, a los hombres perversos de la raza impía, siempre va a venir a mí para pedir mi respeto. Porque he aquí, la quiero en mi cama llena de pesar, degustación de un centenar de veces, o setecientos veinte veces, de la amarga copa de mi amada, hasta la hora del perdón. Entonces la luz divina inundó a mi noche, ¡oh Jika! ¡oh maestro de los maestros! ¡oh símbolo vivo! He aquí, has proferido palabras descuidadas. ¡oh Dios se me divina y mortal de la raza excelente! Ahora que ha creado en su forma, como he aquí, Adna ahora siempre será su segundo amante en consecuencia de su voluntad. Porque he aquí, ella va a utilizar como punto de partida de su amado de fallas, y la soledad de su alma estará con ella un arma así fortalecido. Yo estaba envuelta en la oscuridad una vez más. Sabía sin descanso entre mis dos amantes. He perdido toda la alegría, no podía sonreír. La tristeza se convirtió en mi compañero y lágrimas moja la cara. Y he aquí, en aquellos días, el momento de la calamidad se produjo. Entonces mi voz se oyó llamar a los hijos del sol a la renuncia. He aquí, que se pierda, y también lo harán nuestras costumbres divinas, nuestros templos, y nuestra ciencia sagrada. Porque he aquí, la tierra pertenece a la raza perversa, a sus hijos malditos, y sus abominaciones hará que la perturbación de las estrellas en la Edad Media. Pero no temas, su disminución vendrá, a la hora señalada, y los hijos de la luz preparará el regreso de los hijos de los dioses. Luego nos fuimos para el otro lado del mundo, mi amado en su soledad lejos de mí, y yo con mi noble amigo, su amante, nuestros amigos y nuestros servidores con niños de una edad tierna y servidores de nuestros amigos, así como animales y objetos preciosos. Llegamos a motivos hermosos y fértiles, donde los hombres de la raza perversa habían construido ciudades maravillosas, sus costumbres siguen siendo divina. He aquí, yo no erecto cualquier casa en suelo distante. Llegué, más allá del océano, una ciudad real con puertas de oro. No me establecí. Allí viví entre los sabios de la raza inferior, y he aquí, les ordené. Allí, Spaa, amado mío, que el tiempo me había dado vuelta con su vergüenza, cerró los ojos. Y su cuerpo no sabía corrupción. Porque he aquí, coloqué aromáticos en sus entrañas, la placa de plata en la boca, y por una cubierta de un lecho de perfume. Y he aquí, ninguna mano extranjera a la mía lleva a cabo el ritual de la muerte. Y he aquí, puse una flor escarlata sobre su pecho. A continuación, un gran terror golpeó una parte de la tierra. Todos los reinos divinos desaparecieron en las aguas de furia, y el mundo fue poseído por los hijos de la oscuridad. Y he aquí, yo era el más poderoso entre los exiliados de mi yeso, y en la hora de las últimas grandes convulsiones, Atna, mi enemigo, vine y me rugó para mi perdón. Y he aquí, atormentado en su alma bajo el peso de su crimen, ella cayó de rodillas delante de mí. Pero no lo perdono. Pesaba arrepentimiento de Atna. Me quedé con el culpable en mi casa a causa de las palabras de descuido, a causa de mi soledad. Porque he aquí, los últimos hijos de los dioses, salvado de las aguas asesinas, mis amigos y mis criados, se habían unido a ellos mismos a las hijas de los hombres. De ahí que la progenie de sus hijos había condenado los niños. Entonces, rechazaron nuestras leyes. Se inclinaron en presencia de los impíos gran príncipe y aceptaron su dominación. Estaba solo, con la cabeza alta. No dejé, pero lloré en la soledad. Ahora, Atna se había convertido en el compañero de la soledad para pagar su crimen. En aquellos días, Atna devuelto dentro de la esencia divina. Y he aquí, en el tiempo de mi vida llegó a setecientos años, el gran príncipe vino a mí. El gran príncipe me ordenó dejar un hijo de mi raza, que se dedicaría a nuestra ciencia, y que sería capaz de leer a partir de los textos sagrados. En vista de la potencia del hombre perverso, y, Jika, hijo de Jinki, hijo de Samir Saroukat Lelioim, obedecí. Mi corazón no se movió cuando el niño lloró por primera vez. El gran príncipe lo hizo subir en su palacio, lejos de cualquier espectador. Ahora he aquí. Su madre era la hija del gran príncipe. Luego de muchos días pasaron y yo me quedé en mi soledad en medio de esta nación extranjera. El gran príncipe me asignó, en frente de toda su corte y sus dignatarios, a la educación del hijo de su hija, que nació de mi sangre. Yo, Jika, el último de los hijos divinos del sol, colocados en la mente del niño nacido de mi sangre, rechazado por el corazón, la ciencia de mis antepasados. Y he aquí, y corrompido los textos, yo no divulgar los secretos. El niño fue criado con toda la pompa del palacio. Tenía miedo de mí y siguió mis instrucciones a causa de sus temores. Entonces, el poderoso de la nación lo llamaron Jika de la Roca que domina. Ellos se burlaban de él por su nacimiento, porque he aquí, le mostraron delante de toda la corte del gran príncipe y dijo, Este es el hijo del último Dios. En aquellos días, cualquier hombre nacido de los asuntos divinos era el objeto de la desgracia, y cualquier hijo del sol, sometido a un edicto, fue al desierto para vivir en medio de las soledades. Y he aquí, el hijo de mi sangre trabajó con hierro. Tenía un hijo y lo llamó Jika, a respetar mi ley, a causa de sus temores. Entonces su hijo luchó contra los reyes, pero no luchar contra las naciones. Después he aquí, Jika, hijo de Jika, tuvo un hijo a quien llamó Jika. Este hijo, la tercera generación después de mí, hijo de los dioses, se negó a trabajar con el hierro pero se mantuvo el hierro en la mano. Entonces, Jika, el último de los descendientes puros de Samir Saroukat Lelioim, el que vino de las estrellas lejanas, pregunté Jika, nacido de la tercera generación, para venir a verme. Él era bueno. Coloqué mi corona divina, literalmente, diadema, en su frente. Puse mi mano sobre su cabeza. Era noble y lo ungió. Y he aquí, siempre ha de nacer de mi propia sangre, en la cuarta generación, en los renacimientos de la vida. Y mira, pensamientos estaban tomando forma. Por lo tanto, me asignan el camino de mi carrera a través de la posteridad de Jika, hijo de los dioses, así como el hijo del hombre, y de las hijas del hombre, descendiente del último hijo del sol, criado en presencia del gran príncipe. Pero no me gusta la mujer que lo lleva en su vientre. Y he aquí, hice una llamada para la vida, en todas las vidas de la vida, a la monar divina de la luz, que brille en el cielo. Voy a permanecer despierto en la noche. Yo estaré por siempre el mejor de los hijos de mi sangre, de acuerdo con mi voluntad, y la ley de la vida de la vida. Tengo sumo sacerdote y maestro entre los maestros. Entonces me lleve la señal de mi carrera en mi carne. La memoria brillará en espíritu, en el cuarto regalo de la vida. He aquí, vengo. Isvah, mi amada, mi paloma, se le dará de nuevo a mí, y seguirá mis pasos con mi segundo amante, a causa de las palabras descuidadas. Y he aquí, temblando de miedo, hijo de mi sangre, que el cuarto y al mismo tiempo a mí mismo, que el mensajero, único y al mismo tiempo a mi sombra, y mi alma le asemilla remoto que celebrará la hora de la gran convulsión. Porque he aquí que le permite estar temblando de horror al pensar en el choque de las dos razas enemigas. Una es la de los hijos de la tierra, que se acopló de la injusticia y se contaminará, en los tiempos por venir, la virgen y el niño, y el otro es la raza de los hijos del sol, que amado por Dios y tenía una ciencia sagrada, aquellos hijos que volverán a la hora escrito, para establecer su código sobre un mundo en conmoción. Niño es el hijo varón de Apocalipsis 12, que el dragón estaba listo para devorar. Es una referencia al nacimiento de la conciencia de Cristo en la humanidad. A continuación, mantener la llama de la esperanza en el corazón, incluso en días de aflicción. Los albores de nuestra resurrección está acercando. He aquí, los hijos de la oscuridad serán superados en número a su vez por los hijos de la luz, pero no se derrama sangre. Y he aquí que la ley de especies también separarlos de la nueva raza y llevarlos al abismo de la muerte. Y mira, que no serán más. El reino de la tierra pertenecerá a los dioses que vendrán de estrellas lejanas. Cuando se olvida de sí mismo, Atna, el perdón será concedida debido a su renuncia sublime, a través de ese amor prójica, la primera piedra, el amante divino hijo de dioses, y el maestro entre los maestros. La paz descenderá en ti, maestro de los maestros, en la generosidad de este perdón, las palabras de descuido no existirá. Y he aquí, Spaa, mi amado, será el único a reinar solo en toda la vida de mi vida, a mi lado. Entonces no habrá belleza. Entonces el amor de los dioses florecer de nuevo. Y para ti, Atna, no habrá perdón ni la gloria. Siempre guarda mis paredes para que las lágrimas no siempre inundan su cara. Y he aquí, soy Jika, la primera piedra de la roca que domina y el maestro de los maestros, hijo de Samir Saroukat Lelioim, el dios alado que vino, en los días de antaño, de las estrellas lejanas con sus compañeros para enseñar a la gente de la tierra. Y he aquí, soy eterno. Yo sé, y llevo en secreto de los mundos, y dejo a mis descendientes la profecía del dios semidivino que era, a través de mi propio yo, maestro de los maestros. Y he aquí. Por lo tanto, todo esto hará que el mundo sea aterrado en los tiempos por venir, un tiempo de calamidades antes de mis hermanos, los dioses, los hijos del rey de reyes, el enfoque de la tierra en convulsión. Fin. Cristine. Esta profecía oscura es en relación a nuestra época actual, y habría sido la cosecha de las siembras antiguas. Pero nunca se profecías están escritas en piedra y calamidades haberse evitado.